Algunas calles, por la falta de obra pública, van desapareciendo. El barrio Florida es un ejemplo de ello. Estamos ubicados en la 124 viviendas del barrio Florida en Palpalá. Ustedes pueden ver las imágenes. Esta es una de las calles que los vecinos tienen que transitar. Como ven, no podemos ni siquiera llevar los chicos a la escuela. Para sacar los chicos a la escuela hay que llevarlos a cococho, alzando, porque es imposible. Si no llegan con los calzados mojados, con la ropa sucia. Aparte de eso, también el tema del dengue se llena de mosquitos, de bichos. Por ende, al estar así las calles, ni siquiera el recolector pasa. Pero, ¿a dónde acudir cuando ya enviaste notas al municipio? ¿Qué más debe hacer el vecino para vivir dignamente? Vienen ratas, víboras, los mosquitos. Ahora con el tema este del dengue, que estamos ahí a un pasito de que nosotros también podamos contraer esa enfermedad. La verdad que es algo ya insostenible lo que está sucediendo aquí en el barrio. ¿Las notas, esto el municipio ya lo sabe? Sí, supuestamente por otros vecinos ya hicieron notas. Pero que el municipio no responde, no da solución al tema. O sea, no solo somos estas viviendas nuevas, sino que son también los vecinos de Florida Viejo. Yo estuve charlando con una señora de Florida Viejo y ella me dijo, nosotros nos cansamos de mandar notas. ¿Pero qué nos dicen? ¿Que no hay personal? ¿Que no hay camiones? ¿Que no tienen esto? ¿Que no tienen otro? Al final, ¿para qué está el municipio? Pregunto. Nosotros nos cansamos, hicimos notas de todo tipo. Fuimos, se habló con los encargados correspondientes a cada una de las situaciones y no dieron ningún tipo de respuesta. Si un funcionario, sea del color que sea, promete al pueblo cosas en campaña y gana la elección y luego no las cumple, infringe y daña la poca credibilidad del cansado vecino. Gracias por ver el video.